MANTENIMIENTO A LA QUEBRADA GUARRUS POR PARTE DEL CALI MANTENIMIENTO A LA QUEBRADA GUARRA MANTENIMIENTO A LA QUEBRADA GUARRUS POR PARTE DEL CALI HOY 31 DE JULIO 2016 SE APROXIMA YA LA LLUVIA Y HAY QUE DRENAR ESTA QUEBRADA GUARRUS YA QUE LA COMUNIDAD ARROJA DEMASIADOS RESIDOS SÓLIDOS A ESTA QUEBRADA